Este sábado, elementos de la Policía Estatal y agentes de la Comisión Nacional Antisecuestro, localizaron al menos cuatro cuerpos sin vida, en una casa de seguridad, ubicada en Guadalupe, de Zacatecas. De acuerdo con las autoridades, el domicilio era una casa de seguridad de un grupo armado, que fue detenido la tarde del viernes 13 de agosto, en la ciudad de Guadalupe, y que estaría vinculado con una serie de asesinatos y los cadáveres colgados en puentes de la capital. Según esta información, la casa de seguridad en la que fueron localizados los cuerpos, está ubicada frente a la onceava zona militar, y justo a espaldas de la Comisión Nacional del Agua. De momento se desconoce el sexo de las víctimas, así como las causas de muerte, sin embargo, se sabe que los cuerpos iban a ser colgados en algún puente vehicular.